Hola amigos de YouTube, estamos desde Puebla, donde se llevó a cabo el curso básico intermedio y aquí están trabajando ya nuestros invitados de honor en la elaboración de un muro vean, 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 vean ahí están todos trabajando hicieron un arco, están hasta allá y aquí están trabajando y aquí están trabajando y aquí están trabajando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.